El PSOE ha planteado ante el Pleno de la Asamblea la situación de aquellas familias que necesitan que sus hijos tengan acceso a los comedores escolares para poder conciliar su vida laboral y familiar. Estamos buscando una medida que dé facilidad a la conciliación familiar y laboral, por la que aquellos padres y aquellas madres que pudiendo pagarse el servicio de comedor, y habida cuenta de que existen plazas libres, pues sus hijos e hijas puedan acceder a este servicio. Tal y como ha reconocido la consejera de Asuntos Sociales, solo algunos de estos pequeños tienen acceso hoy al comedor. Aquellos alumnos que vengan por mediación de la conciliación de la vida familiar y laboral, algunos están comiendo y el resto tendrán que esperar a que vean si en los centros educativos correspondientes haya plazas vacantes para que las puedan ocupar. Para Caballas habría que determinar si quedan menores sin recursos fuera de los comedores y posteriormente si deben pasar por delante aquellos que tienen recursos pero que recurren al comedor como medida de conciliación. Quedan plazas disponibles en relación con la primera selección que ha hecho el Ministerio. La pregunta sería, ¿sería razonable que a esas 600 personas que han quedado fuera se les despreciara y esas plazas las ocuparan unos terceros que ni siquiera echaron los papeles? Difícil de digerir. El debate ha concluido con la intervención del presidente de la ciudad quien ha solicitado al PSOE que dejara la propuesta sobre la mesa y la reunión de una comisión informativa en un plazo de siete días para tratar de encontrar una solución a este asunto. Yo le digo que deje el asunto sobre la mesa y que en el plazo de siete días a contar de hoy convoquemos una comisión informativa para hablar de la cuestión, para llevar los datos y para poder aplicar una solución conjunta y hacer posible consensuada. Gracias por ver el video.